Ministerio del Interior El primer operativo es un operativo de microtráfico y de tráfico internacional que se da en la provincia de la SOAI. Este operativo se da por parte de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos, de Investigación Antinarcóticos con Criminalística, también con el Grupo Especial Móvel Antinarcóticos y lo que permitió es justamente en ASOAI, Ponce Enríquez, la desarticulación de una estructura criminal que se proveía de droga en Colombia, específicamente cocaína y luego esta droga que venía desde Colombia pasaba por vías terrestres hasta llegar al puerto de Machala, donde se logra interceptar a un vehículo de doble fondo, un camión que estaba equipado con doble fondo y se logra la incautación de 300 paquetes que tienen 336 kilos de cocaína. Existen tres personas que están detenidas, responden a los nombres de Miguel Patricio, Miro José y Luis Darío Ciudadanos son ecuatorianos. Adicionalmente tenemos la incautación de dos vehículos, uno de ellos un vehículo pequeño tipo sedán y el otro un camión con doble fondo. El segundo operativo es un operativo que se da en Durán, es igual de la Unidad de Investigación Antinarcóticos en conjunto con Criminalística y el Grupo Especial Móvel Antinarcóticos. Como lo decía Sedán Durán, es un operativo de narcotráfico, de tráfico internacional, usando el término correcto, la droga provenía desde Colombia, tenía como destino el puerto de Guayaquil y luego de llegar al puerto de Guayaquil, ser embarcado para llegar a Centroamérica y posteriormente a los Estados Unidos. En este operativo específicamente existen siete personas detenidas, dos de ellas son de sexo femenino, cinco de ellos son de sexo masculino, todos son ecuatorianos y se pudo determinar que luego de que ya estaban tratando de transportar la droga, se necesitaba hacer la interdicción a unos vehículos en donde se transportaba la misma y estos individuos trataron de darse a la fuga e inclusive atacaron a la Policía Nacional. Luego de que ya se organiza todo el operativo, se logra la incautación de la droga y también la interdicción y la detención de estas siete personas. Son tres vehículos detenidos, el último operativo es un operativo que se da igual para tráfico internacional, se pudo detectar que igual una organización que traía droga de Colombia, aquí se usó la modalidad de gancho ciego, este es un operativo que se da por el perfilamiento permanente que realiza la Policía Nacional en cada uno de los puertos y aeropuertos. Existen tres personas detenidas, seis maletas incautadas y 349 kilos de cocaína también que han sido incautados. Estos tres operativos en realidad son solo una muestra del trabajo que realiza la Policía Nacional, 14 personas detenidas, aproximadamente 1.4 toneladas de droga que ha sido incautada, seis vehículos y obviamente tres de estos operativos son de tráfico internacional y dos de tráfico para consumo interno.